Mirándote a los ojos De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirla Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirla Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Pero hoy me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar y ser macho De nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Que valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirla Pero a tu manera Porque valió la pena Valió la pena Y sigo Y sigo Si aún tuve Y sigo Y sigo Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Buque de gasto ¡Ave María! ¡Ave María! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Echa pa' acá Echa pa' acá Eh, dame un traguito ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Oye, Fernández Deneli Ay, papi I love you One, two, three One, two, three One, two, three ¿Qué es lo que está pasando por ahí?